día a día vemos cómo cambia el mundo día a día nuevas maravillas suceden ante nuestros ojos pero a su vez en el otro lado de la moneda no podemos dejar de sorprendernos por cómo día con día las acciones más terribles plagan nuestros noticieros y nuestras redes sociales así que en este vídeo vamos a ver terribles noticias que en los últimos días nos han dejado atónitos y nos hacen preguntarnos qué tan bajo puede seguir cayendo la humanidad su padre supuestamente creía que su hijo estaba gordo y lo obligó a perder peso corriendo en la caminadora del gimnasio de su edificio de departamentos en barnagate new jersey su papá creía que estaba demasiado pasado de peso y por eso lo obligó a ir al gimnasio literalmente hasta que perdió la vida christopher gregor de 31 años de edad solía ser una estrella de fútbol americano cuando estudiaba en la escuela secundaria se alimentaba bien iba al gimnasio casi todos los días y eso incluso lo había ayudado en su adultez para convertirse en mentor juvenil instaba a todos los niños y jóvenes a participar en deportes y mantenerse en forma como él lo había estado y a decir verdad lo seguía estando uno de esos menores de edad a los que motivaba entre comillas era su hijo cory de apenas seis años de edad si bien no había sido un padre presente durante los primeros años de vida del pequeño quería cambiar eso en base a entrenamientos rutinas inculcándole prácticamente todo un nuevo estilo de vida algo de lo que no estaba muy convencida briana micholo madre del niño y pareja de christopher sin embargo le daba mucho gusto que gregor hubiese decidido olvidar ese pasado y volver a su vida y a la de su descendiente y por eso permitía las duras sesiones de gimnasio porque si el hombre llevaba a cory a un gym ubicado en el edificio de departamento donde vivía en la localidad de barngate esto es en new jersey en eeuu ahí lo ponía a correr en la caminadora hasta por horas la razón christopher pensaba que el infante estaba fuera de su peso es decir que estaba gordo cosa que se podía observar claramente no era así pero quizás gregor tenía la percepción de la realidad alterada por todo el tiempo que pasaba ejercitándose y comiendo saludablemente a lo cual a esto yo sí lo puedo llamar gordofobia de manera que lo que inició como sólo días de entrenamiento se convirtió en semanas y luego meses lamentablemente eran tan exigentes los ejercicios que el hombre le ponía a realizar a su hijo que en diversas ocasiones este último terminó con moretones raspones y cortadas ello pues a menudo solía caerse de la caminadora en la que era obligado a correr grandes velocidades una y otra vez de esas lesiones por supuesto se dio cuenta briana por lo que decidió reportarla a los servicios de protección infantil en busca de que le dieran la custodia completa de cory o de que al menos trabajadores emitieran una orden de restricción para el adulto en contra del pequeño más no consiguió ni una ni otra pese a las insistencias tuvo que conformarse con pedirle a christopher que no fuera tan duro en las sesiones y conllevar a su niño al hospital para que fuera atendido cada vez que su pareja no hacía caso por desgracia la situación que pintaba mal tuvo un triste desenlace pintó para mucho peor y es que cory terminó perdiendo la vida a causa de un traumatismo contundente con laceraciones en el corazón y el hígado de acuerdo con el patólogo forense thomas andrew que analizó su cuerpecito como es que había producido dicho traumatismo en la pregunta pues bueno por los brutales entrenamientos en el gimnasio que christopher ponía a su descendiente de hecho el último el que presuntamente le terminó quitando la vida al pequeño fue captado en vídeo por cámaras de seguridad del gimnasio a donde acudían de modo que gregor no tardó en ser arrestado por elementos de la ley el orden de nueva jersey el 9 de marzo del año 2022 estaba siendo acusado de abuso y homicidio y aunque el juicio para conocer su condena demoró en el comienzo finalmente lo hizo este pasado martes 30 de abril del año 2024 él me dijo que cory no se sentía bien y que yo estaba letárgica estaba vomitando y le dolían las piernas durante las audiencias además de todo lo previamente mostrado y mencionado se reveló que cory presentaba signos de maltrato infantil crónico en caso de ser declarado entonces culpable por el jurado christopher podrá enfrentar una pena de cadena perpetua pero cuál considera sería la sentencia justa para el hombre de ana no tuvo cierto grado de culpa y que hay de los trabajadores de servicio infantil que tampoco fueron auxiliar pues si me preguntas a mí creo que la madre no tiene culpa del todo y los servicios infantiles obviamente sin muchísimo igual que el padre pero tú me lo dejas en los comentarios después de esta comida la asesinaron en un restaurante ubicado en quevedo provincia de los ríos el mundo de la belleza y de las redes sociales está de luto la razón pues es que le quitaron la vida a landy párraga destacada ex concursante de miss ecuador y reconocida influencer pero cómo fue que pasó esto pues bueno alrededor del mediodía del pasado domingo 28 de abril del año 2024 que landy párraga acudió a un restaurante de la ciudad ecuatoriana de quevedo para nada más que presuntamente saciar su necesidad de alimento comer acompañada de un hombre y es que recién se estaba reponiendo de la boda de una de sus amigas la cual supuestamente había tenido lugar el sábado 27 un día antes de manera que se estaba preparando para comer cuando en eso un par de sujetos armados entraron por la puerta del establecimiento y sin decir ni una sola palabra abrieron fuego en contra de ella fueron cinco las veces que le dio el primer matón mientras que el segundo le terminó rematando con un par y su acompañante no se salvó pues también al menos recibió uno por arma de fuego o eso fue lo que quedó registrado en vídeo gracias a una de las cámaras de seguridad del restaurante lo último que se aprecia de los sujetos es cuando se dan a la fuga aparentemente a pie tras lo ocurrido es que la autoridad de la nación sudamericana se hace presente en el lugar de los hechos aunque desafortunadamente sólo para confirmar la pérdida de párraga de apenas 23 años de edad no así sucedió con el hombre que la acompañaba el cual presuntamente pasó a ser hospitalizado pero porque le habían quitado la vida pues bueno para obtener la respuesta quizás había que hacer un breve recordatorio por la vida de landi la ecuatoriana estudió comunicación social y fue virreina de los cantones de los ríos su ciudad de origen de ahí pasó al certamen de belleza como venus del río de quevedo y señorita turismo quevedo en el año 2019 asimismo el de mis mesoamérica en ecuador 2022 año en el que de hecho fue aspirante a mis universo en el certamen de mis ecuador por desgracia no pudo llegar a coronarse y terminó obteniendo el quinto lugar sin embargo eso le sirvió para ganar fama y notoriedad cosas que aprovechó para convertirse en influencer y hacerse de amistades del mundo de la farándula la política y otros tantos a tal punto que para el año 2023 se llegó a vincular con leonardo antonio norero tigua un criminal narco ecuatoriano conocido como el patrón considerado uno de los capos invisibles por su poderosa organización dedicada al lavado de activos ello pues el nombre de párraga había aparecido gracias a una investigación de la fiscalía por el último tema mencionado de manera que se sospechaba la ex concursante de mis ecuador lavaba dinero de norero tigua aunque no se sabe o no se sabía por qué solo se creía que mantenía una especie de relación lo anterior quedó aún más al descubierto con el caso conocido como metástasis donde se descubrió una presunta estructura criminal que operaba en distintas instituciones del estado especialmente en el ámbito judicial ello ya que salió a la luz una conversación donde el patrón manifestaba estar preocupado por el lieve angulo uno de los administradores porque ya se comenzaba a asociar a landy con él y era algo que no quería lo absoluto también me preguntan por landy párraga goiburo que usted la conoce dicen que esa chica tiene una importadora y que la están revisando por favor de todo el proceso a esa man hay que sacarla si no se me viene el mundo abajo por lo que siguiendo con los mismos textos el capo habría ofrecido dinero a la justicia y criminales para que no se vinculara a la reina de belleza en lavado de dinero en una especie de acuerdo mismo que se habría roto supuestamente al hacerse otros criminales con el poder de modo que se podría considerar esta pérdida de esta chica bastante joven de 23 años como te decía como un ajuste de cuenta lo que se ve muy claro porque la mayoría de las veces no te quieran robar pero eso es diferente aquí fueron directamente arrebatarle la vida de igual forma aún no hay nada confirmado por ahora de parte las autoridades ecuatorianas y el homicidio sigue en investigación la fiscalía del estadio a conocer este domingo que los extranjeros fueron hallados sin vida y confirmó confirmó que pues los cuerpos encontrados el viernes pasado en encenada coinciden con los jóvenes presuntas huellas de violencia y un tiro de gracia en los cuerpos de los surfistas extranjeros desaparecidos en baja california habría dejado al descubierto que los habían privado de la vida tras un intento de robo pero que es lo que se sabe de esto los australianos jake y caleb robinson y su amigo estadounidense jack carter road tomaron la decisión de viajar a méxico para acampar y surfear a finales de abril del presente 2024 más específicamente a lo largo de un tramo de la costa sur de la ciudad de encenada en baja california el plan había estado saliendo a la perfección o al menos eso era lo que dejaba saber a sus amigos y familiares a través de mensajes de texto y publicaciones en redes sociales sin embargo el pasado sábado 27 de abril algo cambió y es que los tres jóvenes no regresaron a la vivienda que tenía rentada en airbnb y dejaron de atender sus teléfonos celulares algo sumamente extraño ya que no habían dejado de escribir a sus seres queridos para informar el cómo se encontraban de manera que deborah robinson la mamá de los hermanos australianos no tardaron en reportar su desaparición en facebook al mismo tiempo que pidió ayuda para quien fuera que estuviese en la ciudad le ayudara a buscar a los muchachos pues además caleb era diabético y necesitaba supuestamente estarse inyectando insulina cada cierto periodo de tiempo desafortunadamente no tuvo nada de información lo que pasó a que intervinieran las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses por desgracia no fue sino hasta una semana y un día después que se tuvieron noticias aunque no las que se esperaban lo anterior ya que jake y caleb robinson así como jack carter road fueron localizados sin vida se encontraban al interior de un pozo de más de 49 pies de profundidad junto al cadáver de otra persona o al menos así lo dio a conocer la fiscal de baja california maría elena andrade quien además reveló los cuerpos presentaban lo que se conoce como un tiro de gracia señal de que habían sido privados de la vida y no de que habían sufrido un accidente o algo parecido los cuerpos todos presentan un orificio producido por proyectil de arma de fuego en la cabeza eso se puede confirmar que si fueron asesinados a su vez informó que los familiares de las víctimas ya se encontraban en el proceso de la identificación ello con el fin de poner un alto al dolor que representa el perder a un ser querido y dar paso al proceso fúnebre pero quién los había privado de la vida y por qué era una cuestión que faltaba por aclarar y uno de los más importantes si no es que el más mismo que fue resuelto por la propia fiscal en rueda de prensa se acercan con el ánimo de apoderarse del vehículo tipo picar para extraer las llantas u otras piezas para ponerlas en el picar que ellos conducían de modelo más antiguo al acercarse y sorprender a estas personas seguramente hubo resistencia por parte de ellos y estas personas los agresores sacan un arma que tenían en su poder un arma de fuego es decir que el crimen estaba relacionado con un robo los ladrones al ver las casas de campaña de los surfistas extranjeros y su camioneta fueron para intentar robarle las llantas pero como se vieron en problemas para cometer su fechoría recurrieron a las armas que llevaban en su poder y les dispararon una vez confirmaron que estaban sin vida fueron tirados al pozo donde se les localizó más tarde ubicado a unas cuatro millas de distancia como se sabe esto pues bueno porque gracias a la investigación correspondiente se dio con ellos fueron arrestados e interrogados de manera que no les quedó más remedio que confesar ellos debido a que se dio a conocer tres eran los detenidos dos hombres y una mujer uno de los masculinos presuntamente identificado como jesús gerardo alias el quecas todos además arrestados con posesión de ciertas sustancias ilegales aunque las indagatorias siguen en curso y no se descarta la posible participación de más personas en estos terribles hechos pero ahora los mexicanos se quejan y dicen que qué bueno que los atraparon a estos sujetos tan rápido pero porque no hacen lo mismo con los mismos mexicanos que acaso se necesita ser extranjero en este país para que encuentren a los responsables encuentran a las personas víctimas de crímenes pues bueno esto que piensa la gente tú me lo dejas en los comentarios qué opinas y estás tú solito con con tu hermanito aproximadamente dos días ese fue el tiempo que pasaron dos hermanitos de nuevo león en méxico sin atención de adultos pero sobre todo sin agua ni comida el pasado domingo 21 de abril del año 2024 vecinos de un domicilio ubicado en la calle pío décimo en la colonia camino real del municipio de guadalupe nuevo león escucharon el llanto de dos pequeños algunos los conocían de vista y otros personalmente pero la mayoría fue a ver qué les ocurría porque se quejaban tanto se preguntaban así que al llegar descubrieron la respuesta y es que se encontraban encerrados literalmente en el segundo piso del edificio donde residían literalmente porque se hallaban tras lo que parecía ser una puerta con unas rejas y un candado pero que no es que vivían con por lo menos un adulto fue lo que recordaron los vecinos supuestamente así era sin embargo nadie se encontraba en el lugar más que ellos el niño contaba con ocho años de edad mientras que su hermanita con tan sólo ocho meses de nacida de modo que los propios vecinos le preguntaron al varón al varoncito al niñito entre otras cosas qué le sucedía y cuánto tiempo llevaban así a lo que respondió que tenían hambre y sed y que tenían cerca de dos días encerrados sin que nadie los fuera a visitar pero si era de preocupante lo que contó el niño enseguida lo fue aún más y es que señaló no tenía nada para comer y ni siquiera algo para tomar la razón por la que se quejaban y lloraban especialmente la bebé era porque tenían hambre y sed a qué ser tan inhumano y despreciable se le ocurría dejar así sin más a dos pequeñas personitas era lo que decían de modo que tomaron la decisión de llamar a las autoridades para reportar lo acontecido en aquel lugar fueron elementos de protección civil de guadalupe quienes llegaron al rescate de los infantes lo primero que hicieron por supuesto fue liberarlos de las rejas y consecuente procedieron a darles algo de alimento y bebida al hacerlo los trabajadores se dieron cuenta de que el niño además tenía un problema en uno de sus pies lo que le impedía caminar con facilidad aunque no pudieron comprobar en primera instancia si era porque se había hecho daño al estar sin cuidado o si se trataba de un problema de nacimiento o algo parecido no fue sino hasta que le brindaron asistencia médica que se percataron tenía una lesión en uno de los dedos la cual le atendieron y una vez se les ayudó fueron trasladados por los elementos a valoración médica en busca de que se les atendiera más adecuadamente por un grupo de doctores y demás especialistas así apenas terminaron de realizarles todos los estudios correspondientes se les llevó al centro DIF Capullos que para quienes no están muy familiarizados o si no eres de méxico con este término es un refugio que brinda protección a niñas y niños así como adolescentes que han sido víctimas de maltrato y o violencia familiar pero la pregunta aquí es ya se ha logrado la detención de los padres o algún familiar a cargo de los menores de edad pues bueno hasta la grabación de este vídeo no sigue sin haber detenidos aunque la policía de guadalupe en coordinación con fuerza civil que viene siendo la policía se encuentran trabajando en ello tampoco se ha presentado ninguna persona a reclamarlo de manera que siguen resguardados en las instalaciones del DIF por ello de igual manera se desconoce la razón por la que fueron abandonados en primer lugar de lograr el arresto de algún adulto entonces cuál sería el castigo la sanción si es que los abandonaron porque todavía falta que en este en esta ciudad tan insegura no les haya pasado algo a los padres pero de igual forma de acuerdo con el artículo 335 del código penal federal aquellos que abandonan a niños incapaces de cuidarse por sí mismos o una persona enferma podrían recibir una pena que va desde un mes hasta los cuatro años de prisión todo depende de la gravedad del caso claro como por ejemplo si la víctima o víctimas fueron o no dañadas ahí inclusive podría aumentar la condena y probablemente se le podría acusar de otro u otros delitos asimismo si llegase a ser el tutor o tutora se le podría también llegar a quitar hasta la tutela pero cuáles son tus reflexiones acerca de esta historia te ha tocado ser testigo o has escuchado algo similar de igual forma lo cierto es que cada vez son más los niños que sufren de violencia maltrato o de abandono de sus padres sus seres queridos no sólo en méxico claro sino en gran parte del mundo pero hablando del territorio mexicano la cifra ha incrementado en demasía en los últimos años por lo menos que podría salir mal que una persona tenga una espada tipo samurái de colección en casa pues todo y es que daniel anjorín de 14 años de edad se dirigía a su escuela secundaria en reino unido como cualquier otro día estaba a unas cuantas cuadras de llegar caminando cuando en eso fue interceptado por un sujeto mismo que lo agredió en supuestamente repetidas ocasiones pero no lo hizo con el puño u otra parte de su cuerpo quizá eso hubiese sido por lo menos un poco menos peor sino que lo atacó con un arma blanca más no de cualquier clase ya que era nada más y nada menos que un espada tipo samurái de esas que en ocasiones se guardan como un objeto de colección sin embargo pese a lo anterior el hombre no se detuvo y siguió su camino como si nada hubiese pasado y es que no era el único ataque que planeaba realizar estaba decidido a cortar perforar o lesionar a cualquier persona que se le atravesara cosa que lamentablemente así lo hizo hirió presuntamente a dos hombres y una mujer luego a dos oficiales que lo vieron e intentaron detenerlo no fue sino hasta que otros uniformados llegaron armados con pistolas taser y lo utilizaron en contra de este sujeto finalmente lo derribaron y lo arrestaron de manera que pudo ser identificado su nombre marcus aurelio adriani monso de 36 años de edad y de origen hispano brasileño este último dato que resultó ser bastante peculiar para los efectivos quienes revisaron en la base de datos para ver si tenían antecedentes delictivos pero se encontraron con que nunca antes había sido culpado por algún delito de modo que sólo podía ser el resultado de un ataque de ira detonado por alguna enfermedad mental o como resultado de un mal momento más aún no era momento de investigar el por qué había que dar atención a los lesionados por el arma blanca fue así que para médicos brindaron auxilio a los afectados y posteriormente los trasladaron a un hospital salvo a uno daniel adolescente que tristemente no pudo ser salvado y terminó perdiendo la vida y esto lo dio a conocer las fuerzas del orden británico a la ciudadanía que estaba sumamente preocupada y que hasta poco antes creía que todo se había tratado de un ataque terrorista por la gravedad de lo sucedido asimismo las autoridades señalaron que no estaban en busca de nadie más pues tenían al único responsable a marcus la familia del niño cuenta con el apoyo primero de mis agentes locales de ahora de equipos especializados esto lo aseguró el superintendente en jefe de la policía metropolitana de londres tward belt a los medios de comunicación que lo entrevistaron mismo belt quien informó a los dos agentes agredidos habían tenido que ser intervenidos quirúrgicamente aunque su vida no corría ningún peligro pero a raíz de lo que te acabo de contar comenzaron a surgir vídeos del ataque en distintas redes sociales filmados por ciudadanos que pudieron presenciar a la distancia que obviamente estos vídeos no te los puedo poner porque son fuertes para subirlos a las redes sociales pero siendo uno en especial el que logra captar al hispano brasileño intentando escapar de los elementos de la ley y el orden que tratan de detenerlo de hecho el audiovisual supuestamente es poco después de haber agredido a daniel poco después de las 7 de la mañana del pasado martes 30 de abril del año 2024 ya que se logra apreciar que está cubierto de rojo y se esconde de lo que parece en la policía que lo busca marcus por ahora está siendo acusado de dos cargos intento de asesinato dos cargos de lesiones corporales graves uno por robo por agravantes y otro más por posesión de un objeto afilado esta es una investigación compleja debido a la cantidad de escenas del crimen evidencia forense horas de imagen de circuito cerrado y testigos con los que necesitamos hablar esto fue lo que dijo el detective que dirige la investigación larry smith por medio de un comunicado de manera que actualmente se indaga si todo estuvo relacionado a un ataque de ira o algo parecido como te lo platiqué anteriormente sin embargo nueva información sugiere que este hombre habría llegado en una camioneta hasta el lugar que habría estrellado contra la cerca de una casa como resultado un hombre habría sido atropellado y no conforme con ello marcus lo habría apuñalado con la espada de tal forma que este habría sido su primera víctima y no el estudiante un amante de los pequeñitos fue captado en acción simplemente se trató de un incómodo momento o qué fue lo que sucedió en el vídeo previamente mostrado pues bueno para responder a los cuestionamientos quizás tengamos que brindar un poco más de contexto con respecto al origen del audiovisual y es que el mismo sucedió durante el campeonato mundial de snooker el cual se celebra en sheffield en inglaterra snooker dígase del juego similar al pool también conocido como billar que consiste en introducir unas bolas en unas troneras por medio y un taco de madera y otra bola en color blanco así la cadena british broadcasting corporation o por sus siglas bbc se encontraba transmitiendo la competición cuando de pronto hubo una pausa por lo que en lo que se retomaba el enfrentamiento que estaba siendo transmitido intervino stephen henry siete veces campeón del mundo que se encontraba como analista para la televisora estaba hablando pero en eso su charla se vio opacada por algo perturbador que sucedió justo a sus espaldas una escena en la cual fue protagonizada por un adulto y un niño mismo que parecían ser padre e hijo al inicio el señor simplemente se acerca y se ve como si fuera a darle un beso en la mejilla o hacerle algún cariño pero vaya sorpresa pues el hombre no se detuvo y siguió recorriendo el rostro del menor de edad hasta que llegó a su oreja ahí fue cuando paró para qué para mordérsela en no una sino en al menos un par de ocasiones más no lo hizo de una forma que se podría describir como normal hasta cierto punto de hecho fue todo lo contrario fue algo así como lo que haría una pareja en un momento de intimidad o donde nadie los está viendo sumamente inquietante no es sino hasta que el adulto siente que alguien lo está viendo que deja de morderle la oreja al niño como es que llegó a hacerse tan viral este vídeo fue la propia cadena de televisión quien subió el clip de lo ocurrido en winter gardens pues bueno el usuario ex antes twitter arroba british packs 49 fue quien subió el vídeo del momento a la plataforma donde en cuestión de horas acumuló poco más de 11 millones de reproducciones y ya ni se diga de comentarios y reacciones que señalaban un enfermo un amante de los pequeñitos había sido captado en pleno acto o que aseguraban el tipo estaba tenía un problema en la cabeza un problema mental ya que el comportamiento mostrado no era de alguien cuerdo aunque de igual forma hubo quienes no vieron nada extraño y argumentaron que era una simple muestra de cariño padre hijo de todos modos ante el revuelo causado las autoridades no dudaron en pronunciarse al respecto más específicamente la policía quien tuiteó asegurando que estaban al tanto de las imágenes y ya se encontraban investigando y hasta el momento es fecha que no se han dado actualizaciones del caso si es que hay uno claro está lo que hace que se genere todo lo contrario a lo que se busca impedir más y más especulaciones pero para ti es algo que merece ser digno de ser investigado o acaso es algo que se podría ver cotidianamente pues bueno independientemente de lo que vaya a suceder tú qué opinas de esta situación me lo dejas en los comentarios por si no hubiese sido suficiente haberle quitado la vida a su mujer un hombre de los estados unidos americanos cobró su seguro de vida y se fue de compras más no adquirió un automóvil o cosas lujosas compró nada más y nada menos que una muñeca inflable se celebraba el halloween del año 2019 un hombre llamó a los servicios de emergencia para reportar un incidente cuál era su esposa presuntamente se había dado un tiro en la cabeza el tipo era colby trick un reservista del ejército de kansas que era originario de la ciudad de hayes supuestamente estaba durmiendo en casa y lo había despertado un fuerte estruendo mismo que le había hecho zumbar los oídos de manera que al revisar de qué se había tratado según él se había encontrado con su mujer sangrando a un lado de la cama con una herida en la cabeza de un arma que ella misma se había realizado supuestamente el primero en responder al llamado entonces fue el sargento brandon quien se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia este hombre era brandon hautman era su apellido al llegar inmediatamente se encontró con trick el cual se hallaba en el porche y no paraba de llorar por lo que se abrió camino al interior del domicilio para ver en qué condiciones se encontraba la mujer de nombre kristin trick y que apenas tenía 26 años de edad contra todo pronóstico aún estaba viva pero requería de servicios médicos lo más pronto que fuera posible lamentablemente los paramédicos no pudieron llegar a tiempo y se declaró sin signos vitales minutos más tarde aunque si hubiesen arribado en el momento justo lo más probable es que de todos modos kristin hubiese perecido debido a la gravedad de la herida la causa del deceso de acuerdo con el médico forense que revisó el cuerpo de la fallecida ella se había arrebatado su vida y tal y como había mencionado colby pero para brandon no estaba del todo claro a su parecer había algo que el hombre estaba escondiendo pues se sentía que mentía lo que se sumó a que un fiscal cuestionó a si en realidad kristin había sido capaz de darse el tiro con el revólver de gran calibre con el que lo hizo de manera que el caso siguió bajo investigación a pesar del dictamen forense a ello lo siguió que colby cobró un seguro de vida de su pareja algo que nada fuera de lo común hasta cierto punto después de todo era su cónyuge y tenía derecho a ello y si lo verdaderamente extraño fue lo que sucedió el hombre comenzó a gastar el dinero en cosas sin sentido como por ejemplo en videojuegos equipos de música pero lo verdaderamente preocupante o ridículo fue cuando se compró una muñeca inflable de tamaño real valuada casi en 2000 dólares es decir cerca de los 40 mil pesos mexicanos sin embargo con todo y lo anterior seguían sin tenerse pruebas suficientes como para acusarlo de haberle quitado la vida de esta mujer o algo parecido de modo que se tomó la decisión de realizar una autopsia psicológica kristin con el objetivo de determinar cuál era su estado emocional antes de perder la vida lo resueltados era improbable que la joven se hubiese quitado la vida hay un proceso de duelo por el que creo que todo el mundo tiene que pasar y que le encargar a este tipo de muñeca solo unos meses después de la muerte de su mujer era preocupante. Esto fue lo que dijo el detective Joshua en entrevista para la CBS. Así, con todo lo recabado, el 14 de julio del año 2021, Colby fue arrestado y acusado de haberle quitado la vida a la mujer en primer grado y de interferir con la aplicación de la ley. Ya durante el juicio, uno de los momentos más inquietantes se vivió cuando subió al estrado la madre en la acusada pues al testificar aseguró que solía sufrir de pesadillas por el deceso de su esposa y el tener la muñeca inflable lo reconfrontaba por las noches. La decisión final por parte del jurado entonces es la pregunta pues bueno, Colby fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad bajo fianza hasta pasados 50 años tras las recas. ¿Condena justa o se quedaron un tanto cortos en la pena? Yo creo que es justa. Tomando en cuenta la edad que tiene actualmente, pues seguramente se va a morir en la cárcel. Una dieta de sol, esa fue la razón por la que un bebé perdió la vida pues su padre era un vegano radical. Maxim Laiuti, de origen rusto y de 44 años de edad, comenzó a ganar gran popularidad en su país. La razón, ser un propagandista de los alimentos crudos y un entrenador de estilo de vida o life coach como también se les conoce. Tan solo en Instagram, llegó a contar con 60 mil seguidores y es que a través de su perfil ayudaba entre comillas a las personas compartiendo consejos, rutinas de ejercicios y dietas. Cosas que a decir verdad supuestamente le habían funcionado a gran número de adultos y jóvenes, no por nada tenía tantos seguidores. Todos estaban esperando a que anunciara cuál sería el próximo movimiento en su carrera, pero inesperadamente anunció se iba a convertir en papá junto a su pareja. Lo que por supuesto significó unas pequeñas pausas para enfocarse de lleno en su creciente familia. Aunque una vez volvió, ya nacido el pequeño, al que le puso por nombre Cosmos, aseguró estaba más fuerte que nunca. Dicho que se vio, pues volvió a meterse de lleno en los diferentes perfiles de sus distintas redes sociales. Sin embargo, Maxim de nueva cuenta volvió a tomar por sorpresa a sus seguidores. Lo anterior cuando anunció convertiría a su hijo en un Superman. ¿A qué se refería con esto? ¿Cómo iba a conseguirlo? ¿Acaso sometería al pequeño a un plan de alimentación y ejercicios? Eran cuestionamientos que no dejaban tranquilos a sus seguidores. Desafortunadamente no se supo nada de él hasta que apareció en las noticias, porque presuntamente le había quitado la vida de hambre a su bebé debido a que lo había sometido a una dieta pránica con apenas un mes de nacido. Dieta que consiste en no ingerir ni agua ni alimento, solo que el influencer lo había llevado todavía más allá, pues solo permitía que el recién nacido consumiera energía del aire y del sol. Es decir, que lo exponía al parecer deshidratado y con hambre a extensas jornadas con rayos solares, como si fuera una planta realizando el proceso de fotosíntesis. Lo anterior sin que su mujer, la creadora de contenido Oksana Mironova hiciera algo al respecto. Entonces la causa de muerte del menor, pues una neumonía y deshidratación resultado de la dieta pránica. De acuerdo con los exámenes médicos forenses, al momento de su deceso, el bebé pesaba tan solo 2 kilogramos, cuando se suponía que debía pesar al menos el doble, es decir, 4 kilogramos. Mi hijo se alimentaba del sol, ha muerto por mi culpa, fue lo que presuntamente dijo este tipejo al momento de su detención. Aunque al ser arrestado, no quiso hacerse responsable solamente él, ya que señaló su pareja también había tenido cierto grado de culpabilidad. Ello, al estar de acuerdo, no corregirlo y dejar que Cosmos pereciera. Además de que, señaló, el menor tenía una deficiencia de hierro como resultado de elecciones dietéticas de Oksana. De manera que, al decir que convertiría a su hijo en Superman, Maxim estaba hablando en serio y casi literalmente, pues el personaje de DC sí se alimenta de rayos solares, solo que también lo hacía de comida y líquidos. Más, las declaraciones ahí no se detuvieron, pues le tocó el turno a la mujer, quien señaló, no conforme con haberlo sometido a la dieta del sol, su esposo había metido a Cosmos en agua helada con el fin de fortalecerlo. Algo que la familia de la mujer atestiguó supuestamente. Así, los seres queridos de Mironova también comentaron que Maxim era líder de una secta y que su mujer era solo una esclava que seguía órdenes. Y es que inclusive había dejado de amamantar al recién nacido por órdenes estrictas de su marido. Por ende, no pasó mucho tiempo para que ambos fueran enjuiciados por el fallecimiento de Cosmos, quien terminó perdiendo la vida el pasado 8 de marzo del año 2023 en un hospital de la localidad rusa donde vivía. La pena, 8 años de prisión para el hombre, mientras que para la mujer, 2 años de trabajo correccional. Pero no es la primera vez que algo similar ocurre y tristemente es muy probable que no sea la última. En este mundo hay gente tan tonta. Y es que en el año 2022, Sheila O'Leary, una madre de Florida, fue sentenciada a cadena perpetua por la muerte de su hijo de un año y seis meses de edad en el año 2019 que pereció por seguir una dieta vegana. La mujer de entonces 38 años de edad resultó culpable de asesinato en primer grado por el deceso de su hijo. Y no fue para menos, ya que al ser descubierto por los servicios de emergencias, el infante pesaba solo 8 kilogramos y tenía el tamaño de un bebé de 7 meses de nacido. Se dice, su esposo Ryan Patrick y ella lo alimentaban solo de vegetales y frutas crudas. Comparando entonces las cosas, ¿Maxime debió recibir un castigo más fuerte? Yo creo que sí, pero tú me lo dejas en los comentarios. Es justo el momento en que dos personas son arrolladas. No se trata de un accidente. Es un acto de legítima defensa de un ciudadano al que le acaban de arrebatar dos millones y medio de pesos que retiró del banco. El intentar hacerse justicia por su propia mano le terminó resultando demasiado caro a un ciudadano pues ahora podría ir a la cárcel por homicidio culposo. Fue el pasado lunes 29 de abril del año 2024 cuando un hombre aparentemente originario de Nuevo León acudió a retirar efectivo a una sucursal bancaria ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza. Aunque no lo hizo solo, se llevó a un acompañante para que estuviera al pendiente por si algo sucedía y es que la cantidad que iba a sacar no era nada común o quien retira del banco 2.5 millones de pesos mexicanos un lunes cualquiera. Ya tenían el dinero listo y estaban a punto de retirarse cuando en eso fueron encañonados por dos sujetos mismos que obviamente les exigieron el dinero y les amenazaron de muerte, de modo que no les quedó más remedio que entregar el efectivo si no pone resistencia alguna. Una vez lo hicieron, los delincuentes pasaron a llevarse los billetes a bordo de una motocicleta en la que huyeron a toda velocidad. Pensaban que habían logrado su cometido, pero nunca se imaginaron lo que estaba a punto de suceder ello, pues los afectados no se quedaron de brazos cruzados y siguieron a los maleantes en la camioneta en la que habían llegado. Pero no solo eso, ya que cuando los tuvieron a la par los embistieron, lo que resultó en que les pasaran por encima con la unidad, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que fue visto por varios automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona. Más ni con eso los ciudadanos que habían sido robados se conformaron y es que por lo menos el conductor descendió de la camioneta y fue en busca del maletín donde asallaba el dinero, el cual recuperó. Esta es otra de las cámaras de la calle donde la víctima recupera su dinero. Una vez con el efectivo de vuelta, ahora sí procedieron a marcharse, presuntamente al destino donde se dirigían inicialmente, mientras que los asaltantes se quedaron muy malheridos en el pavimento junto a su motocicleta destrozada. Autoridades no dudaron en hacer acto de presencia en el lugar y paramédicos trasladaron a uno de los delincuentes a un hospital de la localidad, a uno porque el otro supuestamente perdió la vida al ser atropellado o al ser arrollado. Por otra parte, los previamente afectados no tardaron en ser localizados por elementos policíacos, los cuales intentaron dar con ellos para aclarar lo sucedido, pues no sabían que habían sido los perjudicados en un principio. Así los uniformados hasta ese punto, creían que habían ocasionado un accidente y simplemente se habían dado a la fuga. Entonces, ya con sus declaratorias y con las imágenes que recabaron, fue que los efectivos pudieron armar el rompecabezas. Aunque ni así el conductor de la camioneta pudo librarse de un cargo, el de homicidio culposo o al menos, eso es lo que se maneja en medios de comunicación locales y nacionales. Pero aquí la pregunta es ¿por qué no se les tomaría la legítima defensa? Pues bueno, bastante simple, o bueno, entre comillas simple. Presuntamente no cumpliría con todos los requisitos. Por ejemplo, se consideraría agresión ilegítima y no legítima a lo hecho por el conductor de la camioneta porque habría actuado injusta, directa y o imprevistamente al arrollar y terminar con la vida de uno de los ladrones. Pero en cuanto al otro delincuente, estaría siendo acusado por el delito de robo con violencia, del que, de ser declarado culpable, podría enfrentar un máximo de 10 años tras las rejas y una multa de hasta 500 veces su salario. Mientras que el afectado por hurto podría pasar entre 4 y 8 años en prisión. Una sentencia similar, aunque un tanto injusta si se analiza todo el contexto previamente relatado. O para ti, es justa considerando que el conductor de la camioneta terminó con la vida de una persona. De igual forma, y sin duda alguna, es un caso debatible y que va a dar obviamente de qué hablar dependiendo lo que dictamine las autoridades correspondientes, de las cuales solo se ha pronunciado el encargado del despacho de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arcejardón, quien dijo, tiene características de un homicidio culposo. Por eso digo que hay que establecer cuáles van a ser las causas de este evento vial. Pero ahora yo te pregunto, ¿en qué crees que debería terminar la historia? ¿Habías visto con anterioridad algo igual o similar? Pues me lo dejas en los comentarios. Acuérdate que en este canal hay videos martes y jueves y los sábados hay podcast con mi compañero Edson, que igual este podcast los puedes encontrar en todas las plataformas como Muchos Más Misterios. También está el que ya conoces seguramente, el de Pepe Misterio, que son lunes, miércoles y viernes. Y también tengo el canal de Retratos Revelados. Esto se sube lunes y miércoles. Son como, digamos, adivinanzas o trivias de tratar de saber de quién es el personaje del que estamos platicando en una forma de biografía.